El que ha vivido en un pueblo, es cierto que bien lo sabe, que mayores y pequeños se saludan por la calle. Ya desde la tierna infancia, Teruel, Zaragoza y Huesca, por la noche los vecinos salen a tomar la fresca. Yo no sé si será cierto, o cosa de algún idiota, que en las calles de la Almunia no se juega la pelota. Que sería de los pueblos, sin el valor añadido, de poder dejar al crío jugando con los amigos. Y en estos tiempos de crisis, lo peor es recortar, que aquel éxodo de antaño puede al pueblo regresar. Yo no sé si será cierto, y tampoco sé los fines, pero se dice en la Almunia que nadie va con patines. Yo no sé si será cierto, y tampoco sé los fines, pero se dice en la Almunia que nadie va con patines. Los pueblos de nuestra tierra no se deben maltratar, porque tienen atractivos que no tiene la ciudad. Tienen valles y montañas, tienen huertas y secano, tienen lo que otros no tienen, tienen el calor humano. Yo no sé si será cierto, y no entiendo estas maniobras, que el colegio de la Almunia todavía siguen obras. El colegio de la Almunia todavía sigue en obras.